Sí, por suerte y gracias a Dios, estamos en una nueva final y frente al mismo rival. Exactamente, ya se conoce. Sí, sí, hasta demasiado nos conocemos. Pero bueno, el fútbol tiene su impronta, digamos. Así que el partido, la final de mañana puede ser parecida a la anterior o puede abrirse de entrada por alguna circunstancia y ser un partido totalmente diferente. ¿Cómo está tu equipo, Miguel? Bien, mi equipo está bien. Obviamente con una gran motivación y llegamos bien físicamente, sin lesionado. Estamos completos, o sea que el cuerpo técnico puede decidir sobre cualquier jugador que están todos en condiciones de hacerlo, digamos. ¿Hay algo que temés de Central Arroque, más allá de que, bueno, tiene un técnico muy inteligente? ¿La última final que jugaron hace un tiempo atrás fue difícil, como todas? Bueno, depende de a qué le llamemos temer. Si lo hablamos desde lo futbolístico, es un equipo a respetar. Este, es un equipo que está armado, con mucha, más allá de tres o cuatro jugadores con mucha experiencia. Este, después un equipo joven, dinámico, acostumbrado a ganar, que ha venido en el último tiempo acumulando muchos títulos, con un entrenador muy inteligente, con mucha experiencia, más allá de que no tenga experiencia como entrenador, tiene una gran experiencia y un gran recorrido como futbolista. Este, entonces, eso le da un margen de maniobra y de calma seguramente, es muy importante. Pero bueno, nosotros trabajamos mucho en potenciar, en desarrollar nuestro potencial y en disimular nuestras debilidades, más allá de pensar en el rival, en todo caso, en todo caso, en todo caso, lo que pensamos del rival es de agigantarle sus debilidades. Y bueno, anoche charlábamos con el plantel de que tenemos que estar tranquilos, de que no nos tenemos que presionar, tenemos que tratar de dominar la ansiedad. Venimos de, venimos de salir campeón hace un año y medio, perdón, un mes y medio. Este, ahora en este torneo venimos de, de ganar el clásico, de eliminar al clásico rival. Así que, si sufriéramos un revés, lo tenemos que tomar como una contingencia del juego y nada más, pero estamos, estamos muy bien con vistas al torneo que empieza la semana que viene y, 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 y la llegada de, de Copa Entre Ríos. Así que, bueno, si podemos llevar al campo esa tranquilidad que deberíamos tener, seguramente vamos a jugar un gran partido y, este, cuando hablo de un gran partido, yo no hablo de un gran partido de goles, de pisada, de caño, de sombrero, eso lo habla la gente de la tribuna. Cuando yo de mi equipo hablo de un gran partido es jugar un partido muy ordenado, tácticamente el partido que corresponde, no, no dejando el espacio al rival para que desarrolle su juego y, y que seamos, que seamos, que seamos rápido en ataque, que encontremos los espacios, que podamos desequilibrar, que generemos situaciones, este, no, no, no siempre el jugar un gran partido va de la mano con lo lindo. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, te deseamos todo el éxito del mundo para mañana y para tu querido Juventud Urbina Rey. Bueno, este, muchas gracias y será hasta la próxima.